Bueno, en esta edición de los premios de inclusión social del Centro Benito Meni hemos decidido otorgárselos tanto a Ángel Espósito, porque hace un periodismo distinto, sobre todo destinado a ponernos en los límites de nuestra realidad, una realidad muy cómoda, muy de confort, y donde él puede trasladarnos otras realidades que también nos hacen relativizar y que pensemos que hay otras situaciones que merecen nuestra atención. Y en el caso de Tarriza García, es desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, desde la innovación, ya que está llevando a cabo investigaciones que ayudan a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Queremos agradecerles a los dos que hayan aceptado el premio, y no solamente eso, sino que vengan a recogerlo, que vengan a compartir con nosotros un día tan importante como es el día de San Benito Meni. Sinceramente, cuando ante un premio de carácter social no te presentas, te llaman y te lo dan, pues lo primero es una sorpresa, lo segundo es que te preguntas en cierto sentido por qué, y luego, por supuesto, agradecimiento. En este caso, este premio de las hermanas hospitalarias, pues sirve para reconocer que hacemos un periodismo cuanto menos distinto que intentamos, y creo que sinceramente conseguimos compaginar la actualidad política y lo que nos ocupa mayoritariamente en los programas informativos, pero también pensamos que hay que darle un toque humano, o mucho más que un toque humano, y como nos gusta decir, dar voz a los que habitualmente no tienen voz, aquí y fuera, que esa es otra. Nos estamos fijando, creo sinceramente, demasiado en el ombligo constantemente, nos fijamos en problemas del politiqueo patrio que nos inundan en tertulias, en informativos, en boletines, y a lo mejor nos estamos olvidando de las personas y de los nombres propios, aquí y fuera, lo subrayo. Así que, encantado, agradecido, sorprendido, y a seguir así. Para eso sirven estos premios. Estamos emocionada y feliz con este reconocimiento que he recibido hoy en el Centro Hospitalario Benito Meni, porque debían ser ellos los que recibieran el premio, por todo lo que hacen, pero es un honor poder estar aquí y poder inspirar a la sociedad en general, que es muy importante que todos aquellos que estamos en el mundo de la tecnología, que somos ingenieras, ingenieros, arquitectos, más de la parte de tecnología, que es importante que pongamos el foco en colectivos que tienen determinadas necesidades, donde la tecnología puede contribuir y aportar, y que junto con estos colectivos podamos co-crear soluciones que mejoren su calidad de vida. Estos premios lo que tratan sobre todo es de reconocer a aquellas personas que tienen una especial involucración con aquellos colectivos más desfavorecidos, llamémoslos personas en riesgo de exclusión social o personas que están ya excluidas, ya sea por su situación económico-financiera, por su localización geográfica o porque tengan capacidades diversas. Intentamos ver esas personas que están visualizando esa situación, que están ayudándoles a mejorar en su bienestar, poderles reconocer, porque de esa manera indirectamente estamos también haciendo a la sociedad que visibilice esas situaciones, que las apoye y que ayude a la mejora de su bienestar. ¿Cree que sería posible concienciar al sector industrial para que todas las empresas tecnológicas dedicaran una parte de su investigación, desarrollo e innovación en la mejoría de los sistemas de inclusión social? Pues eso es lo que va a ser el reto. Aquí en nuestro equipo de investigación en la Universidad de Houston nos llamamos E-Pequeñita de Tecnología Vida, y el objetivo de nuestro equipo es que la tecnología pueda solucionar problemas de nuestra sociedad. Hemos puesto como prioridades colectivos como las personas mayores, personas con discapacidad, con necesidades especiales, y al final intentamos juntarnos con sus colectivos y ver cómo soluciones tecnológicas pueden ayudarles a tener una vida más autónoma, una vida con mayor calidad. Y también intentamos implicar a empresas y a asociaciones del entorno para que juntos podamos, como sociedad, contribuir con algo del mismo nivel que países que pueden estar más avanzados que nosotros. En España tenemos vocación de servicio, tenemos motivación, y lo más importante, gente dispuesta a hacer algo por los demás. Por tanto, entre todos, desde perfiles muy diferentes como pueden ser de ingeniería, de médicos, enfermeras, asistentes, voluntarios, familias, es importante que nos sentemos, que intentemos plantear cuáles son necesidades reales, cuáles son las posibles soluciones que podemos abordar, y lanzarnos a desarrollar pequeños prototipos que provemos de verdad con colectivos y que podamos evaluar con personas usuarias reales para que ese prototipo, que muchas veces en la universidad, desde la teoría, queremos hacer algo súper avanzado, y nos encontramos con que al final, su puesta en práctica con el usuario final tiene problemas. La accesibilidad, la usabilidad de las cosas es importante, y para ello hay que contar con toda la cadena de valor, con el usuario final, e intentar hacer algo no lo mejor posible que te pueda dar la tecnología, sino algo que realmente solucione un problema. Falta por hacer, pero estamos mucho mejor, estoy convencido. Yo creo que reconocimientos como este, labores como este centro, y si me apuras, hasta películas como campeones estos últimos tiempos, ayudan. Yo creo que la concepción social de este tipo de problemas ha cambiado para bien en los últimos años. ¿Qué da por hacer? Por supuesto que sí, pero si comparamos la realidad de esta problemática con hace, no mucho, cinco, diez años, estamos, por supuesto, muchísimo mejor. María Jesús, ¿sí, lo chus? María Lupele. María Fuentes Rubio. María Fuentes Rubio. ¿Vale? ¿Valta Crespo? ¿Qué desea? Dice Begoña que fíjate, 25 años. Pero bueno, es cierto, son 25 años, es una gran satisfacción, es un orgullo después de 25 años continuar aquí. Damos muchísimas gracias a las hermanas, a los compañeros y bueno, pues que podamos seguir. Gracias.